Esta semana Canon Mexicana presentó su nueva prensa digital ImagePress V1350 que es capaz de imprimir en sustratos de hasta 450 gramos. Te invitamos a conocerla. Canon Mexicana dio a conocer la nueva versión de la prensa color parte de la familia ImagePress V, la cual resulta ideal para obtener resultados brillantes de forma eficiente y precisa. El nuevo modelo ImagePress V1350 que reemplazará a la ImagePress C10010BP es un equipo que cuenta con tecnología de última generación para la automatización de cargas de trabajo al estar diseñada para generar impresiones con alta calidad de forma rápida e intuitiva. Entre las características clave del equipo destacan su capacidad de impresión ultra rápida de hasta 135 páginas por minuto. Está equipada con el modo de inteligencia de productividad que analiza cada trabajo para lograr una alta productividad en la generación de proyectos complejos con materiales mixtos. La nueva prensa digital ImagePress V1350 es compatible con materiales de 450 gramos desde cualquier fuente de alimentación. Es capaz de imprimir colores brillantes en materiales especiales como sintéticos, así como sobres e impresión automática a dos caras en hojas de hasta 30 pulgadas de largo. Gracias a sus espectrofotómetros en línea, la ImagePress V1350 es capaz de realizar ajustes de color avanzados, así como linealización del equipo, calibración de materiales, creación de perfiles de color y validación de color. Su tóner CV Translúcido produce imágenes brillantes en una amplia variedad de materiales con acabados de aspecto real, similar a la impresión offset. La nueva prensa digital ImagePress V1350 ya se encuentra disponible en el mercado mexicano. Puedes consultar más en www.canon.com.mx